3-5 Fights es una liga de combate y una compañía de entretenimiento. Tenemos peleas de combate, de artes de combate como MMA, artes marciales mixtas, kickboxing, muay thai, jiu jitsu, grappling, también entretenimiento porque tenemos artistas, reggaetón, hip hop, rap, es el sabor de 3-0-5, la versión de 3-0-5 de las artes de combate. Nosotros somos un movimiento, somos una cultura y por eso tenemos 3-0-5. No es solamente un evento. El 3-0-5, el sur de la Florida, es un movimiento, somos 10 counties. En Los Ángeles y California quieren invitar a 10 counties, South Florida, South Beach. Es un lugar donde el Melting Back, donde hay mucha cultura, Colombia, Venezuela, Nicaragua, todo suyo, Centroamérica, el Caribe. Y esa cultura, ese movimiento de surgir, de trabajar, por ejemplo, para surgir y ser campeón en la jaula y fuera de la jaula. Todo eso, yo lo digo que es un movimiento, es una cultura. No solamente un deporte, no solamente un movimiento, pero un movimiento y una cultura. Los atletas del deporte de combate son de artes marciales mixtas, de kickboxing o muay thai, de agarre, agarre la lucha, jiu jitsu, shui jiu jiu, son atletas de deporte, pero acuérdate que el deporte viene de las artes marciales. En las artes marciales hay diferentes categorías. La categoría que estamos hablando es el deporte. La artes marciales mixtas es un deporte donde incluye el golpeo, el pateo, la proyección, el kickboxing es nada más golpeo y el agarre solamente es de cuerpo a cuerpo. Tenemos esos sistemas de combate con los artistas que vamos a estar cantando y velando. Ser maestro es un trabajo que toma mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha disciplina y va más allá del pago. Busby Dicea, si tu valoras tu vida, tu valoras el tiempo y la energía, porque la vida es tu valoración, tu promoción, tu valoración, tu valoración, tu valoración. Busby Dicea, si tu valoras tu vida y tu valoración, tienes el tiempo y la energía, porque la vida es tiempo y energía. Y un maestro dedica mucho tiempo y energía a un estudiante, a un atleta. Un atleta dedica mucho tiempo y energía a su deporte. Eso está dedicando más que el dinero. Está dedicando parte de tu vida. Uno tiene que hacer un estudio del oponente, obviamente. Si al oponente le gusta golpear, si al oponente le gusta patear, si el oponente de dónde viene, viene de un país que pasa un poquito más trabajo, menos trabajo. Eso es importante. Pero nosotros en nuestro sistema, el Natural Emotion System, en el gimnasio, el Truth Fight Gym, nosotros entrenamos para la pelea, no el peleador. ¿Cómo es eso? Sí, nosotros trabajamos los elementos del combate. ¿Cuál es la esencia del combate? No importa si tú vas a pelear contra una persona, contra Cuba o China. El combate tiene tiempo, ritmo, distancia, energía, movimiento. Esos son los elementos del combate. Mira, en la UFC, que es la liga más grande anti-marceletista, el presidente dijo que nunca había habido una mujer en un deporte de combate. No solamente hubo, la persona que más dinero hizo, la persona que promovió y trajo a la compañía a nivel más alto, fue una mujer, Ronda Russell. Y ahora tiene muchas mujeres, que la última es de China. China tiene la primer campeona de China, que es una mujer. Y sí, es muy importante que nosotros decimos, queremos investigar posibilidades, que hayan mujeres, personas de este tipo. Yo entreno a un niño de cuatro años que es ciego. El otro día, en la entrevista que va a salir en este video, tenemos un muchacho que está promoviendo, que está en una silla de ruedas y promoviendo la disability en la silla de ruedas. Y siendo mujeres buenas porque piensa que uno dice que los golpes, la violencia no es bueno. No, tener confianza de defenderse, de exhibirse, de presentarse, esa confianza va a ayudar en toda la vida. ¿Y qué es más atractivo a una mujer que la confianza? Así siempre las personas vienen dos caminos. Uno evidentemente quiere pelear, como es el maestro, quieren pelear y psicológicamente están preparados por la vida o preparados para pelear, pero no están listos para pelear. O hay personas que no quieren pelear y a base de la preparación después quieren pelear. Son esos dos caminos. Porque para pelear tú tienes que querer pelear. Pelear no es una cosa que dices no, lo voy a hacer. No, tú primero tienes que mentalmente, psicólogamente, estar muy dispuesto a que vas a pelear. Después tener el físico, la condición física y la técnica son las tres cosas que tienes para poder pelear. Bueno, primeramente yo le sugiriría a todo el mundo, todo el mundo, los 80 millones de personas que hay en la planeta que todo es el arte marcial. ¿Por qué? Porque el arte marcial le da una fundación. ¿Qué es la fundación? Enfoque, concentración, confianza, disciplina. Para ser un campeón en la vida tiene que ser eso. Sin eso no hay nada. Por eso dijo José Martí ser culto y ser libre. Hay primero que ser culto. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después, los beneficios técnicos es de poder defenderse, poder después competir en un deporte de combate y pelear. primero yo se lo sugiero a todo el mundo por los life skills, los skills que dan de la vida que son lo que yo digo fundamentales. Que primero lo hagas por esa razón. Después, si quieres ser peleador, olvides de pelear. Pasa en el entrenamiento primero. Si puedes pasar el entrenamiento porque la gente dice yo quiero pelear, ok, ve con el 5 mil. Llega, dale la muestra, ok, fájate, el próximo día no viene. Hay que pasar primero lo físico. Si tú pasas lo físico, lo pelea fácil. Hay que entender, mira, yo creo que eso es tan fuerte. La disciplina es una palabra y tú no coges disciplina leyendo una palabra en un libro. Mohammed Ali dijo, yo odio entrenar, pero me encanta ganar. Así es lo que odiaba para poder ganar. Todo el mundo dice yo tengo disciplina hasta que tenga que hacerlo. Yo tengo paciencia hasta que tenga que trabajar una persona que te gasta la paciencia. Pero eso es un músculo. El espíritu es un músculo. Cuando tú te rindes en el correr, ¿qué se rinde? ¿El cuerpo primero o el espíritu? Entonces, cuando tú sigues, lo que estás fortaleciendo es el músculo del espíritu. Por eso yo creo que tiene beneficio para todo. Por eso yo promuevo esto. Yo promuevo esto no porque me gusta la violencia, no porque me gusta la razón. Yo promuevo esto porque yo creo que esta es la medicina del mundo. Buencanismo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.